Ahorita, mis amores, vamos a trabajar lo que es matemática, ¿de acuerdo? Eso es lo que vamos a estar viendo en este periodo. Hoy vamos a hacer una pequeña dinámica. Ahorita les voy a compartir aquí la pantalla para mostrarles qué es lo que vamos a hacer, ¿de acuerdo? Miren, pues, mis amores. Les voy a compartir aquí. Ahí está. Les voy a compartir aquí, mis amores, una dinámica que vamos a hacer el día de hoy. Yo voy a ir sacando tarjetas de algunos colores. Y ustedes tienen que ir corriendito, ahí en su caso, a buscar un objeto con ese color, ¿de acuerdo? No se valen crayones ni se valen marcadores, ¿de acuerdo? Ni crayones ni marcadores. Vamos a ver quién es el que gana. Que tengan en su casa. Ajá, por ejemplo, ¿verdad? Si yo saco el color amarillo, ustedes rapidito gustan el mismo color amarillo en su casa. Por ejemplo, yo tengo este, miren. Que no sean cualquier objeto del color que yo voy a sacar, pero que no sean marcadores ni crayones. De acuerdo, que tengan ahí a la mano, ¿sí? No se vayan ahí muy lejos. Veamos, pues, vamos a ver quién es la persona que está haciendo todo más rápido el día de hoy. Veamos, pues, mis amores. El primer color es... Si tienen un suéter, si tienen una planchera, un pantalón, también cuentan, ¿sí? Veamos, pues. El primer color. Rojo. Vamos a ver quién tiene algo color rojo. Rojo. Muy bien, Camila. Excelente. Ahí vi a varios. Muy bien, Belén. Muy bien, excelente. El rojo. Si cuentan cuadernos, ¿sí? Cuadernos, si se pueden. Veamos, pues. Siguiente color. Muy bien. Rojo dulce. Excelente. Andrea también. Ahí vamos a ver, pues. Todos lograron mostrar su color, ¿verdad? Muy bien, Ángeles. Vamos, pues. Siguiente color. Vamos a ver, no quiere salir. Color azul. Azul. Algo color azul. Vamos a ver quién tiene algo color. Muy bien, Giancarlo. Excelente. Vamos a ver quién más. Monse. Muy bien. Ángeles. Excelente. Vamos a ver quién más. A mí podría salir con el plato que yo tenga acá, pero no. Azul. Muy bien, Adrián. Adrián ya nos mostró una tapadera. Muy bien. Muy bien, Camila. Un poni. Vamos a ver quién más, pues. Azul. Azul. Muy bien, Luis. No se valen marcadores y crayones. Muy bien, Dulce. Excelente. Muy bien. Ahí ya tiene color azul. Lo hacemos, pues. ¿Cuál es el siguiente color? Sí. Tengo también un color azul. Azul. Muy bien. Ahora es morado. ¿Moro? Morado. Vamos a ver, pues. No se valen marcadores y crayones. Está morada. Morado. Vamos a ver quién tiene morado. Muy bien. Morado. Morado. Vamos a ver quién más. Un panchón. Un panchón. Sí, morado. Nos mostró el cronograma. Dice la parte morada, dice. Muy bien, Adrián. También cuenta eso. Veamos, pues. ¿Cuál es lo siguiente? El siguiente color es el color café. Vamos, tres. No he mostrado todavía. Vamos. Color café. Muy bien. Yo lo estoy mostrando porque yo soy castaño. Yo soy castaño, ¿verdad, Miss? Miss, yo sí soy castaño. Miss. Mi pelo soy castaño. Dice, Giancarlo, la olla también cuenta, Luis. Mis, yo del pelo soy castaño porque tengo el pelo café con negro. Ah, muy bien. Cuéntate. Claro, pues se me lo volvió oscuro. Dulce, por ahí vi también. Excelente. Muy bien. Monse. Me falta Cris. Cooper Anderson. ¿Dónde estamos? Muy bien. Dulce. Miren, ahí Dulce nos está mostrando café. Nos va a dar ganas de caber. Excelente. Me escucha. Miss, un chincho café. Un chincho café también puede ser. Veamos, pues. La última, mis amores. Vamos a ver cuál es la última. Verde. Se recuerdan que no se vale crayones, ¿sí? Verde. Vamos a ver. Verde. Aquí hay verde. Monse. Monse. Aquí hay verde. Excelente. Muy bien. Aquí hay verde. Verde. Adrián, ya me está haciendo cariño. Aquí hay verde. Aquí hay verde. Sí, Giancarlo. Cuenta ese verde también. Verde. Me falta Belén. Verde, verde, verde. Belén ya fue por una toalla, ¿verdad? Es una como colchita. Muy bien. Verde. Eso, Alison. Muy bien. Me puedo ver si el césped. El césped también. Excelente, Angeli. Muy bien. Dulce, ¿qué fue lo que mostraste, mi amor? Ah, y una manzana. Un limón. Muy bien, dulce. Excelente. Eso, cuento. Unos son verdes. Legos. También cuentan los legos, Luis. Está muy bien. Bueno, a ver, todos un fuerte aplauso porque lo hicieron muy bien. De acuerdo. Ahí los vi algunos que ya corrieron por toda la casa buscando objetos de ese color. ¿Sí? Y para eso era esta dinámica. Mira, yo no corrí. Y además me quedé aquí. Me quedé aquí. Me quedé aquí. Me quedé aquí. Bueno, muy bien, mis amores. Vamos a iniciar entonces ya con lo que es la clase del día de hoy. Hoy vamos a estar hablando sobre lo que es mitad y sobre lo que es un cerro. ¿De acuerdo? Vamos a ver un poquito, vamos a introducirnos a lo que son fracciones. En las fracciones, mis amores, buscamos, les digo, una unidad en partes iguales. ¿De acuerdo? En partes iguales. En partes iguales. Veamos, pues. Veamos, acá tenemos este. No me escucho. No escuchas, Christopher. No te escucho. ¿Sí me escuchan todos los demás? Yo sí. ¿Sí? Sí me escucho. ¿Quién sí me escucha? Yo, mí. ¿Puede levantar su mano a ver quién es quien me escucha? Muy bien, Allison. Gracias, mi amor. Muy bien, Monce. Gracias. Muy bien, Luis. Y, Christopher, ¿le puedes dar un poquito más de volumen a tu micrófono? Tal vez podría ser eso, mi amor. Veamos, vamos a definir qué es mitad. En la mitad, mis amores, es dividir algo, un objeto en dos partes iguales. Y se lee un medio. Para el tercio, es dividir una parte, una unidad, en tres partes iguales. Y se lee, en este caso, un tercio, ¿sí? ¿Por qué usas un calito? Veamos, pues. Vamos a ir a la página número 199. Página 199 de su libro de matemáticas. Página 199. Christopher. Luego vas a escuchar la clase, Christopher. Por ahí que tengas Cristo. Veamos, pues, mis amores. Ciento y noventa y nueve. Ciento y noventa y nueve, hijo. Ciento y noventa y nueve. Vamos a utilizar... Muy bien. Vamos a utilizar crayones, ¿de acuerdo? Por ahí pueden tener listos sus crayones. 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 Crayones vamos a utilizar ahorita. ¿Ya tienen sus crayones? Veamos, pues. En el compruebo, mis amores. En la parte de abajo. El compruebo, ¿sí? En la parte de abajo dice. Colorea una mitad de cada figura. Solo hay que colorear la mitad de cada figura. Veamos, pues. Con el sombrero. Vamos a colorear únicamente la mitad, ¿de acuerdo? Solo sería... Yo lo voy a hacer un poquito rayadito, pero ustedes lo hacen bien. Y aquí, por favor, mis amores. Y solo coloreamos... ¡Rallado, mis! Sí, yo lo hice todo rayado, pero es que mi crayón no funciona mucho. ¿Con qué lo está haciendo, pues? Con el mouse. Ah, yo pensaba que con uno de esos lápiz que tienen en cuenta aquí para tocar la pantalla. La pantalla no, Jan Carlos. Y aquí está, miren. Solo coloreamos la mitad de cada objero. En este caso, solo la mitad del sombrero, ¿sí? Ya pinté la mitad. ¿Ya pintaron la mitad del sombrero? ¿Ya todos tienen la página 199? Sí. ¿Ya? Muy bien. Sí, yo no la encuentro. ¿Quién no la encuentra? Vamos a ver. ¡Alison! ¡Alison, mi amor! Está cerca del auto donde se ha trabajado. Es el chocolate. Ahorita te voy a mostrar, Alison. Está aquí, mira, donde está el niño. Hola, niña. Creo que es con una naranja. Mi, ya sé dónde está. Yo la encontré. Muy bien, mi amor. Buenos días, Miss. Buenos días. ¿Quién me... por aquí alguien me está hablando, mis amores? Mía. Mía. Hola, Mía. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Qué página estamos trabajando? ¿Cuál es? 199, mía. ¿Ah? 199. Mira, a ver si me logras escuchar ahí. 199. Sí. ¿Eso lo tenemos que hacer con crayón o repasar la línea? Con crayón, mi amor. Hay que colorear la mitad de cada objeto, ¿sí? Con crayón. Ya por ahí va terminando y acá. ¿Qué es lo que me dejó? Sí, por ahí se me dejó. Con crayones puede ser, ¿sí, mis amores? Bueno, algunos ya terminaron, ¿verdad? Ahora vamos a colorear el corazón. Solo pintado de un lado. Solo coloreamos de un lado. Ajá. Solo es colorear... Muy bien, ya, Carlos. Solo es colorear la mitad, ¿de acuerdo? Ustedes pueden elegir qué mitad colorear. Ahora puedo colorear esa de acá, miren. Solo la mitad, ¿de acuerdo? Solo la mitad. Ahí tenemos ya, solo la mitad, ¿de acuerdo? Y del pantalón, igual, solo la mitad. Muy bien, ¿me pueden levantar su mano? ¿Quiénes ya hicieron esa parte? Solo la mitad, ¿de acuerdo? Muy bien, ahí veo muchas manitas levantadas. Eso es, mis amores, dividir una unidad en partes iguales, ¿de acuerdo? Aquí tenemos el sombrero, a la hora de dividirlo por la mitad, las partes nos quedan del mismo tamaño, ¿de acuerdo? Al igual que el corazón, el pastel y el pantalón. Muy bien, ¿alguien me hace falta determinarlo? Voy a borrar entonces, mis amores. Veamos, pues. Página, ahora, 200. Página, es la que está atrásito, ¿sí? Página 200. ¿Ya la encontraron? En esta, mis amores, vamos a ver lo que es un tercio. En un tercio, tenemos que es dividir una figura en tres partes iguales. Veamos, pues. En el compruebo, mis amores, lo que está en la parte de abajo. Lo que está aquí, veamos, pues. Tenemos que colorear ahora un tercio de cada figura. Como la figura está dividida en tres, vamos a colorear únicamente una parte. Veamos en la primera, pues. Y ya tengo ahí coloreado una parte de tres. ¿De acuerdo? Si pueden levantar su mano, si alguien se quedó atrás. Ahora solo estamos coloreando. Espero también que colorear una parte de esas formas. Una parte. Exacto, Dulce. Muy bien, mi amor. Solo una parte de esa forma, ¿sí? Solo una parte. ¿Por qué dice que se pinte todo un tercio y vamos a pintar uno? Porque un tercio, estamos diciendo que de una figura que está dividida en tres, vamos a colorear uno. Eso solo coloreamos una parte de los tres. Pueden utilizar, mis amores, crayones de diferentes colores para que se vea alegre esa parte del libro, ¿sí? Ah, muy bien, Camila. Ahí tienes varios colores. Muy bien, mi amor. Yo terminé mis... ¿Ya? Muy bien, ya, Carlos. Ahorita vamos a ver quién más va terminando, ¿sí? Coloreamos únicamente, entonces, esas partes. Una parte de los tres. Doscientos uno. Muy bien, vamos a ver quiénes ya van terminando. Por ahí me habito ya en el caso que ya terminó. Doscientos dos. Ya está la dos. Muy bien, Ángel. Y también ya terminó. Ya terminé con la doscientos dos, la doscientos uno, la doscientos tres. Ya todo allá, Carlos. Sí, pero nada más se va para estar re chistoso. Veamos, podemos saber quién más. Mis, para toda pregunta. ¿Hasta cuándo se hace esta manualidad? ¿Qué manualidad, ya, Carlos? Esta. ¿De la página doscientos tres? Sí. No, de la doscientos cincuenta y cinco. Ah, todavía falta, ya, Carlos. Ah, es que voy a terminar. ¿Ya? Muy bien, vamos a ver quiénes más ya terminaron. ¿Pueden mostrarme su libro, lo que ya terminaron? Muy bien, Ángel, excelente, mi amor. Vamos a ver quién más. Adrián, muy bien. Muy bien, Camila, excelente. Vamos a ver quién más ya terminó. ¿Ya terminaste, Luis? Muy bien, Ángel, excelente. Muy bien, Luis. No, pero a usted le faltó el cuadrado que está en dividido. Ay, que está, yo creo que no lo vi. Gracias, Dulce, por avisarme, mi amor, no lo había visto. Este que está por acá, ¿verdad? Sí, Luis. Este, gracias, mis amores. Me acordaba de todos los colores que son más fáciles. Bueno, ¿puedo borrar? Sí, seguro, mi cuadro de chiquita, ¿por qué estamos? Sí, ya puedo borrar. ¿Ya? Vale. Vamos ahora, mis amores, a guardar el libro, ¿sí? Guardamos el libro. Y vamos a utilizar ahora el cuadrado. Y vamos a ver el cuaderno. Ahora el cuaderno, muy bien. Vamos a utilizar ahora el cuaderno. Lo tengo. Muy bien, ahí ve algunos. Guardamos el libro. Y vamos a utilizar ahora el cuaderno, ¿sí? Anotamos, mis amores, por favor, en su cuaderno. Ejercicio. Sí. ¿Sí? Anotamos, por favor, en el cuaderno. Ejercicio. ¡Gemi! Muy bien, Ángeli. Y vamos a escribir las instrucciones que están en la pantalla. Donde dice... Representa según se indica en cada objeto. Representa según se indica en cada objeto. Lo escribimos. Lo escriben en su cuaderno, ¿sí, mi amor? Ok. Ejercicio. Representa según se indica. Mis, tenemos que escribir que lo que está abajo del ejercicio. Sí, Luigi, por favor, mi amor. Ah, ok. Gracias. Escribimos todas las instrucciones, ¿de acuerdo? Vengan levantar su malita cuando ya tengan escritas sus instrucciones. Muy bien, Monse, ya las anotó. Vamos a ver quién más ya las anotó. Ya, mis. Ya, muy bien. Vamos a ver quién más. Ya, mis. Ya, muy bien. Vamos a ver un minutito más, unos dos minutos para que terminen todos, ¿sí? Ya, mis. Ya, muy bien, Anderson. Gracias. Lo que tenemos que hacer ahora es... Vamos a ir viendo algunos objetos. Y lo vamos a ir dividiendo según lo que nos diga la instrucción en el cuaderno, ¿sí? Sí. Ya, mis. Ya, muy bien. Vamos a ver quién más. Mis, ¿qué vamos a hacer en el cuaderno? Es lo del ejercicio, ya, Carlos, lo que están escribiendo todos ahorita, ya las instrucciones. Ya anoté. Ya anotaron, ¿verdad? Sí. Vamos a ver quién más ya anotó. Si me pueden levantar su mano. Muy bien, ahí veo tres manitas levantadas. Vamos a esperar un poquito, ¿sí? Sí. 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 Para hoy, no hay tarea de matemática. Únicamente hay tarea en el ejercicio. Ajá. Veamos, pues, mis amores. Veamos las figuras que van a ir saliendo, ¿sí? Veamos la primera figura. Una naranja. Dibujen todos en su cuaderno una naranja. Vamos a dibujar una naranja. Tal vez, ni muy grande, ni muy pequeña, ¿sí? Una naranja. Sí, la pintamos también. No, todavía no la coloreen. Vamos a ver. Ok. ¿Qué parte tenemos que representar? Hoy vamos a representar, entonces. Un medio. Un medio. ¿Cómo se representa un medio? Vamos a ver qué medio da, cómo se representa un medio. A la mitad. A la mitad. Partida a la mitad. ¿Será que aquí estoy dividiendo bien yo un medio? Sí. 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 Entonces, vamos a colorear solo la mitad, ¿de acuerdo? Bueno, cualquiera de las dos mitades. Cualquiera de las dos mitades, excelente. Yo elegí la primer mitad, pero ustedes pueden hacerlo con la otra mitad. ¿Cuál es la mitad? La primer mitad. Ustedes elijan la mitad más dulce, la mitad que se quieran comer. Esta es la mitad más dulce. Una mitad más dulce. ¿Ya? Muy bien. Mis, como que una mitad fuera más dulce que la otra. Son iguales, ¿verdad, Giancarlo? Muy bien, acá. Yo lo hice con la tarea para que quede más recto. Más recto. Muy bien. Acá pueden utilizar la regla. Veamos el siguiente objeto. ¡Papaya! ¡Papaya! Dibujenme una papaya ahora en su cuaderno. Vamos a dibujar una papaya. ¿Qué tipo papaya? Una papaya. Todavía no vayan a colorearla, ¿sí? Mis, ¿le quieres una de...? ¿Quieres decir algo? Sí, 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 sí. Si decís que te moriría en el fin del mundo, serías muy despetado. Esos temas para el final de la clase, sí, mis cielo, para que no nos distraigamos, ¿sí? Mis, la papaya a mí me salió como una pera. Ahí ya claro nos estaba contando los apocalipsis zombies, pero es muy poco probable, creo yo, ¿verdad? Eso no tiene nada que ver. Es explotar al mundo. Ahí platicamos al final de la clase. Para mí. No nos distraigamos. Muy bien. Veamos, pues, ahora la tenemos que dividir en un tercio, ¿sí? Un tercio. ¿Cómo la divido en un tercio, entonces? ¿En cuántas partes la tengo que dividir? Una. Tres. En tres, ajá. Y solo voy a colorear una parte. Y solo coloreamos, entonces, una parte. La más fresca y dulce. La más fresca y dulce. Muy bien, Adrián. Yo elegí la parte del medio porque... Es la parte de atrás. Yo elegí la parte de atrás. La parte de atrás también es buena idea. Listo. La primera parte también era buena idea. Muy bien, ajá, excelente. Y veamos el último. En el último vamos a dibujar una estrella. Dibujimos una estrella. Aunque yo no sé un cuarto. Sí, un cuarto todavía no hemos visto un cuarto. Todavía no hemos visto un cuarto. Eso nos toca hasta el día de mañana. Bueno, a mí me salió muy flaca. No así como usted la hizo. Yo porque la busqué en internet. Porque me cuesta dibujar las estrellas. Sí, a mí me salió como una estrella saludando. Son un poquito difíciles, ¿verdad? De dibujar. Me regalaron una estrella. Una estrella. Ajá, muy bien. Vamos a ver, Aliso. Ay, está linda, mi amor. ¿Sí? Me quedó linda. Y la estrella la vamos a dividir entonces en cuántos? En dos partes. La dividimos por la mitad. Casi no se mira el color amarillo. Lo voy a hacer de azul. Ahí está de azul. Y coloreamos solo la mitad. Ahora las... Solo coloreamos la mitad. Ya, mis. Ya, muy bien. Vamos a ver quiénes ya hicieron el ejercicio. La que esté más brillante. La que esté más brillante. Muy bien. Vamos a ver quién más. Excelente. Muy bien, Belén. Ya terminé, mis. ¿Ya? Ya Carlos también ya terminó. Bien, ya. Ya, Luigi, ¿me lo puedes mostrar? Ya, Luis. Excelente, Luigi. Muy bien. Muy bien, Luigi. Ángelita. Ya, Luis. Ya, Luis. Ya. Bienvenida. Estás por ahí, ¿verdad? Ya, mi amor. Ya terminaste. Sí. ¿Lograste hacer las páginas del libro, mi amor? Eh, sí. Sí, vale. Muy bien, chicos. ¿Alguien tiene alguna duda de lo que vimos el día de hoy? Solo estamos viendo la mitad y el tercio, ¿de acuerdo? Fue lo único que trabajamos el día de hoy. Sí, que Dios me los bendiga. Muy bien, Dulce. Qué bonito te salió, mi amor. Sí, mira. Muy bien, mía. Excelente. Ángel también. Excelente. Bueno, mis señoras, nos vemos ahorita en la clase de comunicación y lenguaje. ¿De acuerdo? Adiós, mi amor. 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 Adiós. 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 Adiós a todos. Adiós.